Hola a todos, bienvenidos a Loquero, hoy os traigo un nuevo vídeo de NBA Live Mobile y la verdad tengo que contaros que ayer a la noche estuve por Twitch haciendo ahí un directo del nuevo NBA 2K21 que probablemente esta noche también estaré por Twitch haciendo directo de NBA 2K21 de Play 4 y me molaría cuando coja algo más el ritmo porque ahora la verdad estoy oxidadísimo y con la nueva jugabilidad no doy pie con bola pero cuando tenga más rodaje me gustaría subir alguna serie aquí al canal bien sea pues consiguiendo a Stephen Curry, Pink Diamond o no sé, alguna movida por el estilo la verdad de mi carrera también me gustaría y que convivieran NBA Live Mobile y 2K en el canal durante la próxima temporada, igual si me da la venada alguna movida más por ahí pero bueno habrá que ir viéndolo y la verdad es que después de dos semanas bastante ahí no convulsas de no estar ahí al 100% contento con el juego pues hemos reseteado el chip hemos dicho bueno es un juego, vamos a divertirnos, vamos a explicar las cosas lo mejor posible que la gente consiga las cosas lo mejor posible porque el otro día al subir el vídeo explicando la campaña de las semifinales se me quedaron en el tintero varias cosas y muchas de ellas son errores bultos, errores groseros que la verdad no deberían suceder y todo eso vino o viene predeterminado por la cegación que traía y es que el vídeo pues lo hice de bueno es la misma puta campaña vaya mierda entonces quedaron cosas ahí en el tintero que no expliqué ni dije nada y vamos a empezar explicándolas ahora no os olvidéis de suscribiros al canal, de dejar un buen like si os molan los vídeos la verdad los dos últimos han sido una locura y molaría que este pues tres cuartos de lo mismo y dicho esto vamos a pasar con el vídeo en sí que no me voy a ir de aquí hasta que saque un maldito 107 60 canjes en la del golpe para sacar a Anthony Davis 105 de valoración vamos a ver cuántos necesitamos hoy para sacar esos 107 en el vídeo de mañana probablemente veréis las alineaciones posibles para conseguir tanto Anthony Davis una alineación 104 de media y otra 105 que ya veremos ahora para qué es y el lunes probablemente tengáis un mini debate de la campaña o no campaña de los finalistas de los premios y demás que el otro día también se me olvidó de comentar y que vamos a decir o a comentar ahora vamos a ir analizando los errores groseros el primero de ellos es que el otro día no me di de cuenta básicamente de que aquí tenemos por una alineación 105 de valoración la opción de conseguir a uno de los máster de 108 de media o a Kemba Walker o a Jamal Murray que probablemente pues también veremos pues no sé igual martes la promo está dura hasta el sábado queda aún una semana y para que tengáis todo la promo terminada digamos rematada y supongo que a lo largo de la semana veremos algún tipo de contenido supongo bien sea el tema de Damian Lillard el de los conjuntos bien sea alguna mini campaña por ahí o alguna actualización de estas de los de los firma no y de estas cosas no igual los matadores o algo así no sé pero algo probablemente tendremos dicho lo cual mañana probablemente analizaremos alineaciones 104 y 105 que necesitáis para conseguir ambas alineaciones otra cosa que se me quedó en el tintero es que las cartas de la promoción anuario son subastables las pusieron ayer subastables podéis ver aquí a un search y vaca 103 de valoración y podemos completar lo que os comentaba podemos completar los conjuntos con estas cartas porque realmente son subastables todas desde las 103, las 105, las 107 y las 108 ahí las tenéis todas las cartas subastables las del anuario de la NBA otro de los errores del otro día es que no me di cuenta de que yo tenía este sobre aquí y no vi los sobres tendencia que si no tienes la vista previa te sale el sobre normal y ahora traen los sobres o sea hay opción a que te salga un finalista de los premios como veis tenemos un 100 o sea un 3,3% de probabilidades de que nos salga un jugador de 105 de media o más dicho esto la verdad o sea explicaremos esa campaña y como veis aquí o sea trae la carta de Luca Donchis que pertenece al jugador con mejor progresión o con mayor progresión que es Brandon Ingram y explicaremos todo eso en el vídeo con todas las cartas vamos a comprar este sobre para hacer otra vista previa a ver si sale alguna movida pero como veis las cartas no le tienen para mi no tienen que sea mucha chicha o sea que bueno ahí está otra vez Luca Donchis ahí doble premio la verdad pero bueno explicaremos esa campaña o lo que yo considero de esa campaña a ver que consideráis vosotros próximamente y el último esto es reciente esto es reciente y es que en las subastas hay un bug que si compra por ejemplo os acordáis de la campaña de Larry Bird que había masters de 105, 106, 107 y 108 de valoración de la conferencia oeste y de la conferencia este que eran Lebron, Anteto había de 105 estaba el señor Eiton estaba Caris Lebert pues bien si vosotros compráis esas cartas imaginaros que habéis desbloqueado 7 masters en la campaña pues si compráis 5 cartas más desbloquea o salta un premio que es el señor Larry Bird 109 de valoración a mi esto me sigue pareciendo surrealista en el juego la verdad que pasen cosas así pero es lo que hay o sea comprando los masters de la última campaña donde estaba Larry Bird Lebron, Anteto y todos estos por ejemplo Is Smith and Company por ejemplo ahí tenéis a otro Is Smith Andréiton ¿qué pasa? bajo mi punto de vista son muy caros son muy caros y sale más rentable comprar directamente a Larry Bird si os faltan muchos si os faltan pocos si os faltan 2 por 2 milloncitos o sea si habéis desbloqueado 10 y os faltan 2 por 2 milloncitos desbloquearéis a Larry Bird gratuitamente un mes y pico después o dos meses y pico después de que se haya terminado la campaña tengo aquí preparados 3 cartas de 104 de valoración o sea que vamos a ir con el primero si ya sacamos un 104 ahora bueno la hostia o sea perdón un 107 ahora sería ya la repera ya o sea a Doi Howard o a Margasol bueno 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 Chris Middleton 104 de valoración para empezar no me vale o sea me voy a quedar necesito al menos un 107 para enseñaros las plantillas necesitamos o necesito que nos salga un 107 y vamos a ver si está aquí dentro vamos allá venga Caruso 104 de valoración que ya lo tenemos ya lo tenemos y también haría falta por lo menos por lo menos un 105 un Gordon Hayward o un Danny Green también serían bastante bastante útiles y Yasoba 106 no nos vale no nos vale porque tenemos al señor eh tenemos al señor ya a Kuzma y Yasoba no nos vale pues vamos allá ahí estamos empezamos con los canjes vamos a ver vamos a ver porque ya hice el tonto en el primer canje vamos allá a ver si nos toca algo vamos a darle caña venga va necesitamos a uno de los dos me da igual el que sea me da absolutamente igual Chris Middleton de nuevo y ahí estamos vamos a darle caña seguimos con los canjes seguimos en busca de los 107 de valoración a ver si nos sale algo a ver si podemos reventar aquí todo Danny Green 105 de valoración bueno vamos subiendo la media vamos subiendo el escalón vamos a meter ahí Yasoba aunque sea el 106 pero realmente es el que menos me hace falta porque ya tengo a Siakam y ya tengo a Kuzma entonces a ver si el 106 llama a un 107 y va a salir un 104 seguro que sale Caruso fijo por otro Danny Green venga ahí estamos Danny Green repetido vamos a ver vamos a ir abriendo sobres vamos a ir abriendo sobres sexto canje estoy aquí hasta mañana o sea cortaré el vídeo o haré lo que sea pero hasta que no me salga un 107 no para Margasol Margasol 107 pues ahí estamos al sexto canje ese Margasol 107 de valoración ahí estamos la potra ahí está sí señor vamos pues ya podemos finiquitar todo ya que estoy voy a gastar lo que tenemos las cartas ahí que tenemos y veremos las alineaciones 104 y 105 mañana os imagináis que en los 3 canjes que quedan sale Dwight Howard bueno sería la hostia que saliera el señor Dwight Howard también y ya bueno acabaría siendo ya un gran vídeo ahí está vamos a ver vamos a ver Danny Green ahí estamos señor Danny Green quedan 2 para finalizar ahí estamos con el señor Danny Green bueno voy a hacer otro más compro ahí alguna chismita ya que tenemos que valen que son las fichas los tokens de la compañía son infinitos vamos a ver otro Kyle Kuzma 106 madre mía madre mía madre mía como está chavales como está todo chavales locura locura máxima otro Kyle Kuzma 106 de valoración pero es que no nos vale porque ya tenemos a Siakam o sea que nos valen solo escoltas y aleros Kyle Lowry 104 de valoración creo que es uno de los únicos que no había salido y ahí está chavales pues bueno tenemos a ese margasol la verdad que más pedir y vamos a analizar vamos a ver cómo subir esas alineaciones a 104 y a 105 en el vídeo de mañana espero que esto os haya gustado que reventéis el botón a likes y nos vemos próximamente con más adiós